Muy buenas a todos, aquí el T4, poneros cómodos, que vamos a disfrutar de un nuevo episodio de The Last of Us, The Last of Us, The Last of Us Left Behind ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que bien Y aquí estamos, aquí estamos en el tercer episodio, tenemos que buscar gasolina Porque para encontrar lo que serían medicamentos para Joel, tenemos que encontrar gasolina Y esa gasolina, para encender este motor, y al encender este motor ya podemos atravesar una zona Para poder ir al helicóptero y coger los medicamentos, a ver si hay medicamentos en el helicóptero Que eso es otra cosa, que a lo mejor no hay Así que tenemos que buscar gasolina, tenemos una garrafa y tenemos una manguera Así que habrá que buscar en los coches que hay por aquí, a ver si alguno tiene gasolina Me gustaría subir ahí al camión este, pero bueno, la verdad que no podía, que tenía que abrir esa puerta Oh no, joder, acechadores Acechadores, cuidado Tenía que subir, tenía que abrir esa puerta, tenía que encender eso, abrir esa puerta y subir por ahí Cuidado que hay acechadores por aquí y los acechadores son muy cabrones, eh Oh mierda Cuchillo, cuchillo Cuchillo, 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 cuchillo Vamos Y estaba por detrás y no le metí el cuchillazo No No, 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 me mataron Que penco soy, por favor Que penco soy A ver dónde saco yo la gasolina A ver si le meto el cuchillazo por detrás Cuchillo, pero vamos a ver Cuchillazo Cuchillo ¡Muere! ¡Uf! Hay más, hay más, eh Joder, tío Me voy, me voy, me voy ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Están por aquí? Ven Asómate, ven Mira cómo se esconden Mira cómo se esconden A la cabeza Oh, ocho balas Se acabó Se acabó Tengo que encontrar combustible Venga, busca combustible Vacío Este es grande También seco Joder ¿Dónde hay aquí gasolina? El camión Puede ser que tenga Ah, premio Ahí, ahí, ahí Bien, ¿cómo se hacía? Cojo la manguera y... La extraigo, ¿no? Allá vamos Vale Bien ¿Para no te des la manguera ahí? Así, bastará Que a lo mejor te puede servir Venga, vamos a echar el gasofa Vamos Y vamos a encender el motor Vamos Vamos Uno ¡Uno! ¡Uno! Menos mal. Ahora tenemos que cruzar. Tenemos que ir por aquí, ¿verdad? Porque por ahí no hay salida. Vamos por aquí. No te caigas. Mira hacia adelante. Todo saldrá bien. No vas a caerte al agua. Y aferirte como una patata. Aferirte como una patata, dice. Vamos al capó del camión. Que había cositas. Venga. Esa es la salida. ¿Cómo coño llevo ahí? Pues coge primero esto. Coge esto. Ahí. ¿Podemos fabricar algo? No. No podemos fabricar ni un botiquín siquiera. Tengo que llegar allí. Así que habrá que abrir por aquí. No tiene pinta. Aquí hay una Smart TV de 19 pulgadas. Pero no hay nada más. O abriremos esta puerta. ¿Un bicho? No hay bicho. Esto lo podemos usar. A ver. Quiero mirar a ver si aquí hay algo. No. Quiero un cablecito, pero no. Esto podemos usarlo para subirnos aquí al camión. Seguro. Hay tuberías. No. Entonces, ¿de dónde puedo subir? Ah, bueno. Puedo subir por aquí también. Oh, se cae. Vale, 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 vale. Ya entiendo esto. Vale, vale, vale. Inteligente, ¿eh? Quieto. Ahora podemos subir. Y ya no se cierra. Ahí está. Y ya podemos subir aquí. Y desde aquí, por aquí. Creo que se apaga la linterna. Ahí está. Ahí está. Me voy a acercar más que estaba más lejos. Cuidado, cuidado, que no me caigo. Que me caigo mirando hacia adelante, ¿eh? Por aquí. ¿Ya puedo bajar? Infectados. Sí. Y un cerro. No cualquier cosa. Un cerro. Chasquador. Chasquador. Yo que quería meterle con el cuchillazo. Así. Voy a fabricar un cóctel. Que me puede servir. Calla. Chasquador. Ahí hay algo, ahí hay algo. Chasquador ha tirado para allá. Voy a dejarlo ahí y que se vaya. Toma por saco. Voy a coger la botellita mejor. ¿Y hacia dónde tengo que ir, tío? Y podría freír los que tengo un cóctel. Vamos a tirarlo, venga. Vení, 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 vení. Ahí va eso. ¿Qué? Eso ya no se va a freír. Ya no hay fuego. Ahí lo pillo por la espalda. Me voy cagando leches Y nada más, por lo que veo Vamos a hacer una última exploración rápida No me han echado nada esta gente, tío Ni una munición, ni nada No me han echado nada, tío Saliente gente más asquerosa Que no sueltan nada Aquí un trapito Y ya no hay nada más Nada más, vámonos, vámonos, vámonos de aquí Habrá que abrir la puerta, ¿verdad? Anda, como para irse sin matarlo Ah, mantén Como para irse sin matarlo porque forma un jaleo Ah, ya puedo Joder, ¿de dónde cojones salen? Vámonos, vámonos de aquí Cuchillo Navajazo Madre Ladrillo, ladrillo, ladrillo Cuchillo Vámonos Vámonos Otro ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo Cuchillazo, cuchillazo, cuchillazo Ven aquí Muere Uf ¿Alguna munición o algo? Nada ¿Dónde hay un ladrillito? Ahí está Venga helicóptero Ya llego Venga helicóptero Llevamos 14 minutos Todavía tenemos tiempo Algo más por aquí Una notita No ha salido, ¿no? Gradadora, una grabadora A ver Se escucha muy bajo, no se escucha nada A ver Opciones Sonido Volumen Efectos Música Diálogo Películas Y está todo al máximo ¿Y salida? Canales Bueno, no se Da igual Ahí está ¿Algo más por aquí? Eh No Pues vámonos Ya vamos a llegar al helicóptero A ver si hay algo Joder Vale, tranquila Allá vamos Al suelo Casi, eh Casi Un botiquín Un botiquín Oh Medicinas Y cosas para coser Oh, menos mal Yo Ya te tengo Ya te tengo Joel se va a poner bueno Lista Y ahora saltamos otra vez Ya te digo ¿Estás de broma? Te lo dije Llevamos 16 minutos Vamos a continuar un poquito más No los alertaremos con todas las luces encendidas Creo que esto tiene pinta de que va a terminar ya, eh Esa luciernada Melanie me lo dijo Esto mola ¿Quieres probar? En ese No puedo montarme en otro No, tiene que ser en este Vale Sí ¿Estás preparada? ¿Qué estamos haciendo? ¡Hala, hala, hala! Riley, ven aquí No, tú te encargas ¿Qué? Esto es genial Madre mía No, 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 no Adiós Vamos, sube aquí A mi lado Vale, espera Adiós No, 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 no No, 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 no No, no, no Se acabó Acabo de subirme Vive Se acabó la energía Un poco Bueno, me encanta Así que toma Tengo algo más ¿Qué es eso? Un libro de chistes, ¿no? ¿Cuántos lados tiene un círculo? ¿Qué es eso? Dos, dentro y fuera ¡Joder! ¡Tienes otro libro de chistes! ¿Qué dice un pistolero Al entrar en una panadería? Pan, pan, pan ¡Qué tonto, eh! Ten, es para ti Puede que vuelvas a ser Mi persona favorita Que lo sepas Conozco a mi chica Que lo sepas Qué tonto es el chiste Vale, ¿lista? Vale ¿Cuál es el animal que se mete en más líos? La hemos cagao La hemos cagao Muy bueno Bueno, es bueno Hola, caperucita azul Hola, lobo daltonico Qué gracioso Es malísimo Oye, que te llamo por la segadora Vaya, pues que bien se oye Bueno Sí, eso es genial Oh, mira, ahí te podemos hacer una foto Aparte, está así Iluminando ¿Soy adoptado? ¿Tú crees que te habríamos elegido a ti? ¡Oh! ¡Boo! ¿No hay anestesia en el hospital? Es que se acabó lo que se daba ¿Qué es esto? Qué tonto Bueno Vale Voy a guardarlo Gracias por conseguirme esto De nada ¿Cómo funciona? Solo Hay que seguir las instrucciones Creo ¿Lo hago yo? No ¿Sabes qué? Hazlo tú Una fotito Coge un tema Friends A ver, tenemos love, amor Tenemos amigos O tenemos cool Vamos a coger uno Amor Quizá Amor ¿Intentas camelarme? Sigue soñando Que sea amor Amor, amor, amor Oh, vale Sonríe Cambiar pose Como un ángel Algo chungo Dinosaurio Pongamos cara fea Vale Cara aplastada Venga, pongamos caras Vale Ponte sexy Uh, que sexy Vaya, está hecho Vale A ver Vamos a darle ok De amor Oh, que buena pinta ¿Qué es Facebook? Igual Imprime nuestras caras En un libro A ver Sí, sí, sí Introducir nombre de usuario ¿Qué pongo? Escribe lo que sea Escribe tu apellido Lo que sea Vale Y ahí Está compartiendo Está compartiendo Dide Ya había Facebook Antes de que se fuera No hay conexión de internet Vaya, hombre ¿A qué se refiere? Podemos imprimir las fotos Y ya Madre mía No creo que esto vaya a funcionar Lo sé ¿No? Vuelve a intentar Empezar por el servicio ¿Qué? No Venga ya Coño Que no hay Error, error Aquí arriba A tomar por saco la máquina Oh, oh Hombre, normal ¿Qué ha pasado? Lo hemos puesto Yo también lo creo Ahora, ahora, ahora Va a ser el tema Así que Seguimos explorando Y tanto Atención El tiempo de la sesión La campaña Comenzará en diez minutos Todos los ciudadanos Recrutados Preséntense en sus puestos Ah, odio a esa señora ¿Por qué tiene que sonar Así de inmediato? Lo sé, ¿verdad? Mira, así se hace Atención El turno de las seis de la mañana Comenzará en diez minutos Vale, déjame intentarlo Los ciudadanos Deberán estar identificados En todo momento Informen al administrador Más cercano De cualquier signo de infección Recuerden La pasividad Cuesta vidas Sí Así sería Mucho mejor Bueno, vamos a dejar el episodio Por aquí Llevamos ¿Eh? La escalera funciona Ven aquí Me quedo callado Vamos a dejar el episodio Por aquí Porque creo que tiene pinta De querer explorar más Y ya llevamos Veintitrés minutos Así que lo vamos a dejar Ya no tiene que faltar mucho Aunque todavía No ha pasado Lo que tiene que pasar No lo quiero decir Por si alguien no lo ha visto Pero Más o menos Si no habéis visto El de Last of Us No podéis ver este Left Behind No podéis verlo Porque hay muchos spoilers Así que nada Ya no me enrollo más Espero que tengáis un buen día Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Podéis dejar un comentario Un like Os lo agradecería un montón Y nada más por mi parte Espero que tengáis un buen día Como ya he dicho Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Yuhuu!